Muy bien, a nombre del programa de estudios psicosociales del trabajo de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales en Chile, queremos darle la muy cordial bienvenida a todos y a todas quienes nos acompañan en esta calurosa tarde, después de un día bastante especial para nosotros aquí en Chile, después de las elecciones, así es que les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros para asistir a este cuarto y último coloquio de la sexta temporada de coloquios del PP. Comenzamos esta temporada, este año, con un coloquio sobre los trabajos de cuidado, luego tuvimos otro coloquio sobre teletrabajo en el contexto de la pandemia. Continuamos con un coloquio sobre ejercicio sindical en sectores estratégicos en tiempos de pandemia y vamos a concluir con este coloquio. Quiero decirles también que en esta sexta temporada, a propósito del momento que estamos viviendo en Chile de elaboración de una nueva constitución, también tuvimos como parte de nuestro programa de coloquio dos diálogos constituyentes en los que se buscó establecer un espacio de discusión respecto a temas de trabajo de mejoramiento, de derechos de protección al trabajo, de acceso y protección al trabajo que pudieran ser incorporados en este proceso de elaboración de la nueva constitución en Chile. Todo eso constituyó esta sexta temporada que cerramos con el coloquio de hoy, en el cual vamos a asistir a la presentación de los primeros resultados, los primeros análisis de un proyecto de investigación que se está realizando y que lleva por título la caracterización del mundo del trabajo mediado por plataformas digitales. Se trata de un estudio que involucra distintos países latinoamericanos y en él participan tres de las expositoras que hoy día vamos a tener, vamos a contar con ellas. En primer lugar, quiero saludar a Sonia Gondín de la Universidad Federal de Bahía de Brasil. Bienvenida, bienvenida Sonia. También quiero saludar a Diana Milec Cifuentes. Ella es de la Universidad del Valle de Colombia. Y también saludar a Elisa Anzoliaga, que ella es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Es parte del PP, miembro, integrante e investigadora de este proyecto y quien va a estar a cargo de presentar más en detalle a las investigadoras y de moderar este coloquio. Así que bienvenida Elisa y te dejo la palabra. Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas. Ya comentábamos, estamos con buenas noticias nacionales y muy contentas de realizar este encuentro, que es el primero de varios que están por venir de un proyecto que se encuentra en desarrollo. Y bueno, sin más, quiero presentar a la profesora Sonia Gondín. Sonia es profesora del programa de posgrado del Instituto de Psicología de la Universidad Federal de Bahía, coordinadora general del proyecto Digitrap, que nos convoca hoy, doctora y magíster en psicología social y de las organizaciones, coordinadora del grupo de investigación EMOTRAP, miembro del subcomité consultivo de psicología del Consejo Nacional de Investigación de Brasil, CNPQ. Sonia, muchas gracias por acompañarnos y te ofrezco la palabra. Luego, cuando sea el turno de Diana Milek, la presentaré ella. Buenas tardes a todos. Para mí es todo un placer estar aquí, compartiendo con vosotros esta tarde. De muchas felicitaciones para Chile y espero para Brasil en poco tiempo. Sí, entonces voy a compartir para que... Bueno, a ver. ¿Está bien? Bueno. Sí, muy bien. Ah, gracias. Bueno, el objetivo es presentar de manera general porque, como voy a decir, no tratamos las bases de datos todavía, solamente tenemos una idea general de datos que pueden nos ayudar a comprender mejor la caracterización del Digitrap, una modalidad de trabajo que se hace mediada por plataformas, ¿sí? Entonces, están involucrados cinco países iberoamericanos, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Espanha. Sí, a ver aquí. Bueno, aquí tenéis una idea del equipo, sí, de Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Espanha. Sí, solo para que tengan una idea de cuán amplio es este proyecto de investigación y que cuenta con un survey que fue contestado mediante un link. Bueno, yo voy a empezar caracterizando el Digitrap que se puede configurar como trabajo y servicios por plataformas, ¿sí? Tiene una mediación. Entonces, eso se da por nuevas tecnologías para mediación del trabajo y servicios dentro de una perspectiva más amplia de que llamamos la Gig Economy, la economía en que se contratan trabajadores autónomos o pseudo-autónomos, mejor decir, para realizar pequeñas tareas o micro-tareas, ¿sí? Entonces, hay suposiciones teóricas, económicas e ideológicas que de alguna manera están basadas o permiten que este tipo de vínculo de trabajo crezca. La primera es la estabilidad debe ser una excepción, más que la regla. La flexibilidad es benéfica y una tendencia del mercado mundial, de la industria 4.0, de la ID, la digitalización. El trabajo tiene un carácter meramente instrumental, entonces, pierde una operacionalización como un acto de transformación de la realidad de sí mismo, la invisibilidad del empleador y la difusión de la creencia de un trabajador autónomo, que es una ilusión de tener igual estatus social y jurídico del empleador que contrata el servicio. Entonces, no es un empleado, es un autónomo, es un trabajador. Entonces, estas suposiciones son algunas que permiten esta concepción de relación mediada de oferta y de cambios, trocas. Bueno, en la perspectiva de la OIT, hay dos tipos de digitales. Uno que es crowdworking, una contratación y prestación de servicios totalmente virtual. Muchas veces no se identifica el trabajador, tampoco el empleador. Son muchas veces micro tareas. Y yo voy a dar un ejemplo que muchas páginas web son alimentadas en su contenido por textos de anónimos, gente que no tiene cara, tampoco tiene la persona que contrata, tampoco la persona que, de alguna manera, hace la tarea. Hay otra modalidad que tiene una prestación de servicio presencial o de contacto personal. Este un poco más visible son delivery, transporte, Airbnb, servicios profesionales especializados. Hace poco tiempo, en la pandemia, creció mucho la cantidad de ofertas de trabajos por plataforma, especialmente para profesionales de nivel superior. Bueno, se configuran, entonces, nuevos arreglos alternativos de trabajo en el contexto digital que necesitan ser estudiados. Este es nuestro objetivo, comprender las similitudes, las diferenciaciones entre los países, para que, de alguna manera, tengamos más conocimiento sobre cómo opera este tipo de mediación. que está cada vez más ampliando en calidad y cantidad. Bueno, hay otro aspecto importante, esta debilidad de los colectivos de actores sociales, que favorece con que empresas, dueñas de plataformas y el Estado, no reconozcan como un vínculo formal que deba agregar protección social al trabajador. Y eso tiene que ver con las suposiciones que había mencionado anteriormente. Entonces, estamos diante de modelos que tratan la flexibilidad como un dato, algo natural, inevitable. Entonces, este modelo de Sprayzer establece que los nuevos arreglos, de alguna manera, están basados en una cantidad de flexibilidad que puede variar en grado. Entonces, la flexibilidad de contrato, directo por subcontratación o por contrato idiosincrático. Pero hay que reconocer que el contrato idiosincrático solamente se establece cuando la persona tiene un estatus y poder para una negociación que puede traer ventajas para el trabajador. En general, no es un contrato idiosincrático. Tiene una única dirección. Horario de trabajo, que puede variar por demanda, ser integral, oportuno. No es un lugar de trabajo, que puede ser remoto, casa, presencial y la remuneración y ganos económicos. Entonces, esta innumerable posibilidad de flexibilidad lleva a considerar que la mayor flexibilidad está entre los digitales, los trabajadores de plataformas digitales, está relacionada a una condición de trabajo precaria, para flexibilidad de contrato, de horario, de lugar de trabajo, de rendimientos. Y esta precariedad del trabajo y de las condiciones de trabajo ya está tomando una proporción de un debate internacional, multidisciplinario, que no tiene como nos, de alguna manera, esquivarnos de la comprensión de una realidad que cada vez más se amplía, se establece como una forma padronizada de establecer relaciones de trabajo en la sociedad actual. Bueno, la precariedad alcanza más trabajadores inmigrantes, jóvenes, pobres, negros y mujeres y puestos de baja calificación, aunque ya observamos en nuestra encuesta que hay un grupo de profesionales de nivel superior, vinculados a la educación, a la salud, que de alguna manera está usando las plataformas digitales para ofrecer servicios. Bueno, para hoy, hay ocho indicadores de precariedad en el trabajo, más en nivel macrosocial, elevado porcentaje de bajos salarios, elevado porcentaje de trabajadores con menos de un año de trabajo, elevado porcentaje de trabajadores por contrato provisorio, bajo contenido intelectual exigido por el trabajo, bajo autonomía en el trabajo, prevalencia de acoso en el trabajo, mucha dificultad de conciliar vida personal y trabajo por las condiciones y generalización de las más condiciones de los postos de trabajo. Eso en nivel macro. Pero hay que considerar también, además de que precariedad sea un trabajo, pero sin estatuto jurídico de protección, que hay una dimensión subjetiva de la precariedad. Y es eso que también intentamos capturar en nuestra encuesta. Sí, entonces, se sabe que el aumento de rupturas y crisis sociales, ya hay evidencias empíricas de que países ricos que disminuyeron las desigualdades afrontan menos dificultades sociales. Entonces, eso nos preocupa, porque sabemos que eso tende a peorar en países subdesenvolvidos, subdesarrollados, y que tienen una consecuencia para la vida en sociedad, para la emergencia de nuevas crisis sociales en los países más pobres. Bueno, Agulió Tomás propuso cuatro indicadores de precariedad, que eso tiene que ver con cómo medimos eso en nuestra encuesta, que se refiere a la percepción de instabilidad, la percepción de incapacidad sobre el trabajo, la desprotección social y la vulnerabilidad económica de rendimientos. Entonces, hay una coincidencia, coincide con las discusiones que se tienen sobre precariedad, pero viene asociado también con la percepción de incertidumbre en el trabajo, en un nivel microsocial, o inseguridad en el trabajo, en un nivel macrosocial. Entonces, en la encuesta intentamos evaluar también la percepción que el trabajador tiene de estar en una condición de incertidumbre, de estar en una condición de inseguridad. Bueno, la precariedad tiene una dimensión subjetiva, es eso que había me referido, y que está relacionada a la experiencia de cada trabajador. Entonces, algunas variables elegimos, como la ecuación de este tipo de arreglo de trabajo, si la persona elegió o no, si sería una ausencia de oportunidades, el nivel de satisfacción, la percepción de realización personal y profesional con este tipo de trabajo, las ventajas y desventajas, y la percepción sobre el futuro profesional en este tipo de arreglo, en la trayectoria. Bueno, entonces, esta discusión sobre la flexibilidad extrema está en contra de la renta de OIT y corrientes de pensamientos del trabajo digno. Ahí uso un ejemplo, pero no solamente la idea de que hay un trabajo decente, es necesario preservar el trabajo digno, es un contexto del trabajo formal todavía, pero está se discutiendo eso en otros contextos de trabajo, no solamente en la situación de contrato formal. Asegurar la realización personal, ofrecer condiciones de trabajo dignas, ofrecer protección y estatus social, establecer vínculo más duradero, aportar significado y sentido a las actividades económicas, garantizar ganos económicos dignos, ofrecer igualdad de oportunidades y respetar el ser humano. Entonces, estamos en una tensión con el crecimiento de una modalidad de intermediación de trabajo que va en contra de todo un discurso, una teorización de la importancia del trabajo como actividad de transformación humana y que se necesita preservar, como una forma de inserción social también. Bueno, este survey, esta encuesta, el objetivo es justamente comparar, caracterizar cinco países iberoamericanos con respecto a este arreglo de trabajo, mediado por plataformas digitales, analizando sus relaciones con la centralidad del trabajo y diversas otras variables de relevancia para los contextos de trabajo, especialmente la experiencia de precarización y percepción de incertidumbre en el trabajo. Sí, aquí voy a traer algunos datos solamente para que tengáis una idea de manera general, pero no todavía tratamos las variables como necesitamos tratar y tampoco comparamos los países. Entonces, esto vamos a hacer dentro de poco. Ahí tenéis una idea de los participantes, tenemos la mayoría de Colombia, en Brasil tuvimos mucha dificultad de acceder a este tipo de público. Sí, en Brasil está llevando a cabo muchas encuestas relacionadas a Uber y delivery, entregadores, y entonces tuvimos mucha dificultad de acceder a este tipo de público. En Colombia tuvimos más facilidad. Bueno, aquí tenéis una idea del sexo de los participantes por país. Sí, no voy a terminar solamente para tener una idea y voy a llegar en algunas conclusiones parciales para pasar la palabra para Diana y para Elisa aportar algunas contribuciones específicas de la muestra de cada país. Sí, Bueno, entonces, más en Brasil y en Argentina, más hombres, más del sexo masculino. Todavía tenemos una muestra más de blancos. Es curioso, porque se dice que son personas más vulnerables, especialmente quien trabaja con delivery. Sí, yo voy a pasar un poco más rápido. Tiene una muestra de participantes de nivel superior, expressiva, como única fonte de rendimientos, que tiene como la participación familiar. la persona aporta algunos recursos, pero solamente no, 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 no es solamente eso. Participa también con la renta de otros familiares. Sí, aunque haya diferencias, eso tiene que ver con las categorías que conseguimos acceder. ¿sí? Sí. Só, só digitrabe, yo creo que España está más caracterizado como los encuestados de gente que só está en digitrabe. Sí. Otros tienen otras principales ocupaciones que no, no digitrabe. Sí. A carga horaria en Brasil tiene más de 44 horas. Es un dato curioso, eso. Y también en Brasil hay más vínculos con plataformas, porque a veces la persona tiene solo un vínculo con la plataforma. Bueno, ahí, tenéis el número de vínculos de plataformas. Sí. Entonces, a ver que Argentina menos, pero Brasil, Colombia tiene tres. La gente que contestó a esta encuesta. Bueno, la naturaleza de los servicios. Hay una prevalencia de delivery. Sí. y también de alquileres. Sí. Tiene una prevalencia principalmente en Argentina y en Colombia. De ese tipo. De, de, de vínculo de mediación de trabajo. Bueno, la flexibilidad en la relación contratual. Sí. Se puede ver que es de tiempo variable. Flexibilidad de relación contratual. se puede tener una idea por tiempo indeterminado. Hay una diferencia en las cuestiones a ser contestadas para 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 atender a las necesidades de cada país. Entonces, algunas cosas. La flexibilidad de la relación contratual. llama la atención que los encuestados afirman tener contacto directo de vínculo con el empleador. Una idea que puede estar relacionada a una plataforma. Una vinculación de plataforma solamente. La relación direta con el cliente que caracteriza este tipo de trabajo. Esto está de alguna manera coincidiendo con todos los países. La flexibilidad de orales por demanda que caracteriza más prevalentemente a este tipo de trabajo y esto está más específicamente en Argentina, Chile, en Brasil más flexível. Flexibilidad de local. Mira que Argentina y Brasil, la gente que contestó trabaja más en la calle, diferente de Chile, Colombia y España está más equilibrada, balanceada. la flexibilidad de rendimientos previsible que sea variable y que eso se da de una manera uniforme. La existencia de una organización, un colectivo, y ahí se ve que no, no tiene una vinculación muy clara, pero en España hay un equilibrio, un balance mejor que aunque la gente no sabe que tiene una vinculación con un colectivo social de trabajadores. Bueno, acerca de la flexión del trabajo, entonces se ve que mucha gente está por elección, no afirma estar por ausencia de oportunidades, aunque Brasil y Argentina, la gente manifiesta que está por ausencia de oportunidades. Realización profesional, aquí esas cuestiones tienen una escala de 0 a 10, ¿sí? Entonces para tener una idea de las medias. Y evaluando ventajas y desventajas, ese también tiene una está sobre sobre el punto medio de la escala, un poco menos en Chile, en España, pero en Brasil parece que la gente evalúa como algo positivo, ese tipo de vento. aquí está la media de la inseguridad, incertidumbre de los países, aquí la escala varía de 1 a 5, entonces tiene un punto medio, entre 2, entre 3, en la escala de un aspecto. Bueno, algunas conclusiones parciales, solamente para que podamos tener una idea del potencial de los datos, para que podamos comprender mejor la realidad, y vamos a tratar un poco más con profundidad. Róvenes, sobre los 30, Colombia un poco menos, Argentina y Brasil alrededor de 35 años. Argentina más delivery, alquileres, Brasil más transporte, delivery, producción de contenido y educación, Chile más encuestados de delivery, transporte, educación, salud, Colombia de delivery, alquileres, educación, y España de libre educación. Entonces, esta es nuestra composición de la muestra de que podemos hablar de alguna cosa y comprender. No toda realidad. Yo creo que están muchas categorías fuera de esta encuesta y esto tenemos que evaluar cómo ampliar y comprender más para allá de lo que podemos acceder en términos de demostrar. La flexibilidad de tiempo dedicado al trabajo Argentina y Brasil sobrepasan los 50. Sí, la gente se dedica a eso. Flexibilidad de vínculo con la plataforma Argentina y Colombia sobrepasan los 64%. Flexibilidad de la relación con los clientes alrededor de 80% en relación direta con los clientes. Flexibilidad de horario por demanda más en Argentina, Chile y Espanha. Flexibilidad de lugar de trabajo, Argentina y Brasil más en la calle y Chile y Colombia más en casa. Espanha balanceado. Flexibilidad de vendimiento de ganos económicos variables, Argentina y Chile se mostraron más evidentes aquí, no tratamos. No hicimos una análisis de variante para testar las diferencias entre las médias. Cargo horario sobrepaso 40 horas, especialmente en Argentina y Brasil. Principal fuente de rendimientos en Argentina, Colombia, Brasil. Número de plataformas Brasil y Colombia la gente tiene un grupo que está en tres, Argentina y Chile y España uno, más. No pertenece a colectivos de trabajadores. La elección personal es más visible en principio en Colombia, Chile y Espanha y ausencia de oportunidades más visible en Argentina y Brasil. La realización personal alrededor de seis en la escala de 0 a 10, percepción de inseguridad y incertidumbre entre 12 y 3 en una escala de cinco puntos en los países. Un balance general, Brasil más positivo, Espanha peor. Sí? Bueno, es eso. La idea fue traer algunos dados para comentar la discusión y pero muchas cosas habremos que tratar para poder hacer inferencias más seguras de lo que conseguimos capturar para comprender una realidad muy compleja, cada vez más compleja. Bueno, pasa la palabra. Muchas gracias Sonia, muy interesante este primer panorama, la primera fotografía, aunque sea general, ya nos empiezan a aparecer cosas interesantes, ya sea porque hay reiteración de algunos temas relevantes en todos los países o porque en otros emergen unas diferencias que tendremos que buscar cuáles son las explicaciones para comprender mejor qué está ocurriendo en esos contextos. Bueno, quiero ofrecer la palabra a nuestra siguiente invitada, Diana Milexi Fuentes Leiton, ella es psicóloga, magíster en psicología de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, doctoranda en psicología de la Universidad Federal de Bahía, profesora auxiliar de la Facultad de Ciencias de la Administración de Univalle también, integrante del grupo de investigación psicología organizacional y del trabajo de Univalle, integrante del grupo de investigación gestión y políticas públicas de la misma universidad, miembro de derecho de la Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, la RIPOT, con amplia experiencia en dirección de áreas de gestión humana en el sector privado y público en Colombia. Desde hace una década su interés investigativo ha estado centrado en la comprensión de la relación persona-internet-trabajo. Diana Milek es miembro del equipo de Colombia, así que adelante tienes la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Buenas tardes para quienes están en esta sala y nos están regalando su tiempo y también espero que al final momento para el análisis también de estas informaciones. Voy a compartir pantalla. Ahí están viendo. Sí. Sí. Entonces el equipo de trabajo de Colombia está integrado por varios profesionales de psicología, el grupo de investigación de psicología organizacional y el trabajo que lidera el profesor Érico Rentería, la profesora Fátima que está allí presente, Alejandra Becerra, Miguel Ángel Brandt, Brian Tavares y Stephanie Delgado que han permitido construir esta primera presentación y seguimos con ellos trabajando en los cruces de variables que luego en otro evento como ya lo comentaron estaremos presentando. De inicio comentarles que la aplicación en Colombia tuvo 1200 respondientes de los cuales finalmente trabajamos con 1247 hay una pequeña diferencia entre este dato y un informe que cruzamos que fue el que presentó la profesora Sonia 1247 y esa diferencia de 20 y algo de personas respondientes se dio porque ingresaron respondientes de otros países y que no residían en Colombia entonces fueron excluidos y decidimos tener colombianos y la residencia podía estar en otro país pues con la misma característica y naturaleza del trabajo en plataformas digitales. El tipo de muestra fue bola de nieve no teníamos una población cautiva para realizar el proyecto pero teníamos contactos por proyectos anteriores que habíamos realizado con sindicatos de las organizaciones que están alrededor del trabajo en plataformas contactamos también propietarios de empresas virtuales de sitios virtuales y también tuvimos apoyo de estudiantes para tener esa muestra de la que les estoy hablando una aplicación en formato físico porque por ejemplo los mensajeros domiciliarios decían que si se los enviábamos al correo que si se los enviábamos por el whatsapp no lo iban a hacer entonces prefirieron que nos sentáramos uno a uno con ellos en algún andén en alguna parte de la calle para empezar ellos a tener como un espacio concreto de dedicación para la encuesta también tuvimos una aplicación virtual tuvimos dos periodos de aplicación el primero de febrero a abril de este año el segundo de julio a noviembre y digamos esos dos periodos quedaron construidos porque tuvimos un periodo de paro nacional desde el 28 de abril hasta finales de junio un momento difícil para Colombia decidimos frenar la aplicación para pues porque no lo consideramos digamos pertinente estábamos solucionando otras situaciones angustiantes en ese momento entonces por eso existieron dos periodos frente a los datos sociodemográficos promedio de edad de 28 años colombianos como les había mencionado anteriormente el 98% de ellos residentes una mayoría de mujeres 55% 44% que no se define en ningún grupo étnico pero es un poco más entendido del contexto de que aquí en Colombia todavía nosotros tenemos un posicionamiento muy fuerte alrededor de estas categorías que existen en esta cuestión que se llama grupo étnico 96% que responde que no tiene ninguna discapacidad 30% responden respondientes que son profesionales 34% ganan entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales que comparten gastos en la casa el 28% se dedica el 41% de la muestra a trabajar en plataformas digitales el 40% trabaja 20 horas por semana en las plataformas el 68% de ellos que es un dato bastante alto no hace aportes a la seguridad social 21% de ellos como decía la profesora Sonia trabajan con 3 aplicaciones que nosotros destacamos en una pregunta para que respondieran el grupo abierto cuáles eran esas aplicaciones ipod rapid y uber para mensajería domiciliaria tango que tiene que ver con una parte de mensajería domiciliaria y otra parte para pruebas de juegos de videojuegos de fútbol específicamente trading cansoga y street chat que son plataformas de entretenimiento destacan 36% de mensajería domiciliaria ahorita le hacemos como un zoom a ese ítem que compartimos con todos los países 46% trabaja hace menos de dos años en plataformas digitales y eso tiene un elemento de lectura contextual interesante por la pandemia allí están nuestros porcentajes que aparecen allí con que hay que mirar con detenimiento entrega de productos domiciliarios mensajería y alquiler de ventas o espacios como plataformas Airbnb Booking y este tipo de plataformas pero también aparecen marcaciones respuestas alrededor de todos los ítems que habíamos comprendido allí en ese segmento y es que hay consultoría hay datos de entretenimiento que aparece allí dentro del modelaje webcam espectáculos en general micro tareas producción de software limpieza cuidado frente a las condiciones de trabajo que denominamos condiciones objetivas hay cuestiones interesantes el 41% tiene un contrato a término indefinido trabaja el 38% en un tiempo completo sin remuneración fija y sin dotación ellos mismos se brindan sus elementos de trabajo de dotación herramientas insumos etc frente a la organización del trabajo hay un contacto directo con el contratante o con el empleador que es el 55% definen la cantidad y la calidad de trabajo de manera autónoma y es una jornada a demanda es decir cuando hay trabajo y hay una cuestión especial que ustedes ven al lado derecho de la pantalla que es de espacialidad que tuvo ítems Colombia especialmente para esa cuestión entendiendo la naturaleza del trabajo en plataformas digitales que es si estaban online y cuánto tiempo estaban allí si pueden estar offline para realizar ese trabajo y el 51% dice que permanece todo el tiempo conectado o está estando online realizan su trabajo en un contexto local es decir en la ciudad de Gingal y trabajan en su casa el 45% es decir además de estar en internet como un espacio de trabajo están en su casa frente a las condiciones laborales que se denominaron digamos subjetivas la percepción de esas condiciones laborales tenemos tenemos un ritmo de trabajo en un en un una aparición medio alta consideran que tienen un ritmo de trabajo medio alto un grado de realización medio alto unas ventajas que consideran que están en esa forma de trabajar que también es medio alto y un un posicionamiento digamos medio alrededor de considerar si hay riesgos o inseguridad en el trabajo el 80% de los respondientes trabajan en plataformas digitales por elección personal y ahí decidimos con el equipo de trabajo hacerle un zoom a este ítem que ustedes ven allí en azulito dejarían el trabajo en plataformas por uno que ofrezca qué condiciones entonces aparece allí estabilidad laboral mejores condiciones laborales un 65% mayor libertad de autonomía un 61% mejores condiciones ambientales un 56% y mayores relaciones interpersonales es importante en esta cuestión entonces pensar como las contradicciones y paradojas de lo que pensaríamos que es el trabajo y de lo que ellos mismos han respondido con los otros ítems frente a la al segmento de la encuesta que trató de percepción de inseguridad en el trabajo ellos el 86% de los respondientes considera que no va a perder su trabajo actual en plataformas el 81% dice que no considera que va a ser despedido que no va a tener escasez de clientes el 80% dice que no hay una incertidumbre sobre el futuro de su trabajo es decir hay certeza el 78% no le preocupa su proyección laboral el 71% le parece que es capaz de mantener ese trabajo el 68% dice que está seguro en su entorno de trabajo y el 69% dice que va a tener una continuidad en la plataforma digital finalmente un zoom a una pregunta abierta que tenía la encuesta que preguntaba sobre cómo veían su futuro en las plataformas de trabajo digital una pregunta que fue analizada o categorizada o codificada mediante análisis de contenido que muestra datos muy interesantes el primero de ellos es que el 32% ve el trabajo en plataformas digitales como un horizonte hacia allá hay que dirigirse allá están las oportunidades expresiones como esas aparecen allí el 29% dice que sus emprendimientos van a estar en las plataformas digitales o van a mejorar en las plataformas digitales que va a haber un posicionamiento de la marca en esas plataformas digitales es decir que hay una dinámica empresarial y de mercado que aparecen allí con bastante frecuencia otros aluden frente a ese futuro en plataformas sobre condiciones de trabajo consideran que están bien y que mejorarán como es el trabajo del futuro entonces esas condiciones se van a ajustar 5% dice que el futuro en las plataformas digitales contiene libertad que es una cuestión bastante interesante también en términos de análisis discursivo de contenido el 3% dice que el trabajo el futuro en las plataformas digitales contiene productividad hay una noción allí de ser eficaz de que mi empresa sea eficiente ese tipo de expresiones aparecen allí hacen alusión a la espacialidad en expresiones como por ejemplo podemos estar en muchos lugares al mismo tiempo mi empresa puede existir en muchos lugares al mismo tiempo yo puedo estar en Cali pero mi empresa puede estar funcionando en la India entonces ahí hay una cuestión espacial importante y paradójicamente esas situaciones que muestran que el trabajo en plataformas es agobiante que quieren salir huir de esa forma de trabajo aparece representado por un porcentaje muy muy bajo el 13% de los respondientes dejó en blanco la el espacio de esta respuesta un 13% pareciera entonces que estamos en un momento de transición que consideran que están teniendo oportunidades allí pero hay cosas que ajustar y pareciera otra vez sin correlacionar variables y estas cosas pareciera que hay opciones que han encontrado en esas dinámicas muchas gracias muchísimas gracias Diana Milek muy interesante el análisis que han hecho veo que que ya han avanzado bastante ya tienen una una primera lectura de la situación de Colombia con sus particularidades como decíamos hace un momento felicitarles por el excelente levantamiento de datos la verdad es que es notable la cantidad de datos que consiguieron y los esfuerzos que realizaron así que nada muy 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 interesante bien para que podamos dejar tiempo para los comentarios las preguntas y las reflexiones déjenme compartir con ustedes brevemente una primera y algunos datos como bien dice aquí muy preliminares sobre Chile en el marco de este de este proyecto el equipo en Chile está compuesto por además de de quien habla por Godzone Silva Juan Pablo Toro Alberto Aránguiz del programa de estudios psicosociales del trabajo y reconocer también la contribución que hicieron los estudiantes de la cátedra de psicología del trabajo de la universidad Diego Portales que cursaron el primer semestre de 2021 que participaron en la recolección también de datos bueno Sonia ya hizo una muy buena introducción respecto de el trabajo mediado por plataformas digitales yo quiero hacer un zoom a aquellos datos algunos de los datos que nos han llamado la atención y que nos parece interesante poder detenernos este es uno de ellos nosotros cuando juntamos a los que tienen educación universitaria o de poco grado tenemos que más de la mitad de quienes trabajan en plataformas digitales en Chile están en esta situación ya o sea es un segmento de la población trabajadora con una altísima escolaridad respecto de la renta los ingresos mayoritariamente reciben menos de un salario mínimo es decir hasta 326.500 pesos ya uno de tres luego hay un tramo importante uno de cuatro recibe entre uno y dos y dos salarios mínimos respecto de la contribución con los gastos familiares la verdad es que aquí es bien variable van desde una proporción muy baja es la única fuente de ingreso en el hogar y una proporción más importante aporta una pequeña parte para los gastos familiares al preguntarle si tienen otras ocupaciones a propósito de los salarios que son insuficientes la respuesta es que no en su mayoría un 56% no tiene otra ocupación distinta a estas de trabajos mediados por plataformas digitales en relación con la carga horaria la mayor proporción de quienes trabajan lo hace en jornada parcial hasta 20 horas semanales y respecto de ciertas variables las que han sido denominadas variables objetivas de las condiciones de trabajo aquí quiero poner atención en estos dos tramos hacia abajo es decir la mayoría de los trabajadores un 40% un 31% es decir un 79% tiene dos o menos años de trabajo en las plataformas digitales podemos decir que es un trabajo mayoritariamente pandémico si es que uno toma el horizonte temporal en relación a la flexibilidad contractual relacionada con el tiempo de la jornada aquí quiero hacer notar dos cosas uno es que las mujeres que es las barras azules tienen una diferencia importante con los hombres en la dedicación parcial y en la jornada completa es decir las mujeres tienen una mayor proporción de jornada parcial y una menor proporción de jornada completa y en los hombres ocurre a la inversa respecto del vínculo ya si el vínculo es directo indirecto o no hay vínculo con la empresa la verdad es que para nuestra sorpresa un 43% declara tener un vínculo directo con una empresa y ahí aparece la pregunta respecto de la formalización es decir si casi uno de cada dos dice tener un vínculo directo con la empresa ¿qué pasa con la formalización del trabajo? o con la informalidad y en relación a la flexibilidad en la relación contractual de vínculo con los clientes tenemos esto ya lo mostraba Sonia parece que es bastante equivalente un 84% tiene un trato directo en algún momento toma contacto con los clientes o usuarios ¿existe acción colectiva y sindicatos? mayoritariamente no un 90% declara que no hay sindicatos solo un 10% dice que sí y dentro de ese 10% la proporción de participación activa es muy baja cuando les preguntamos por ¿de dónde obtienen los recursos o las herramientas para realizar su trabajo? ¿quién se los otorga? y la respuesta es nadie o sea mayoritariamente un 60% dice que nadie les otorga esos recursos el empleador contratante un 30% reconoce que es el empleador quien se los da entonces bueno importante notar ahí que eso es cada persona quien además debe agenciarse e invertir gastar dinero en las herramientas o recursos para llevar adelante su trabajo aquí quiero señalar o marcar que un 42% tiene que estar online todo el tiempo para realizar el trabajo y ahí podemos relacionarlo con cuestiones de desgaste un 50% trabaja en un horario que es variable a demanda según surja el trabajo o quiera trabajar lo cual puede tener implicancia respecto del resto de la vida respecto de dónde realizan el trabajo aquí quiero marcar dos cosas mientras los hombres trabajan mayoritariamente en la calle los naranjos son las barras naranjas son los hombres las mujeres trabajan una de cada cuatro mujeres trabajan en sus hogares y ahí sabemos que existen todas las dificultades y las tensiones propias de la conciliación o el conflicto entre el trabajo doméstico de cuidado y el trabajo remunerado cuál es el tipo de remuneración que reciben un 72% reciben sueldo variable es decir no sabe lo que va a recibir a fin de mes porque depende de cómo esté el trabajo y aquí elegí tres sectores para identificar diferencias significativas de participación de hombres y mujeres donde las mujeres están a cargo mayoritariamente en los trabajos de cuidado en los trabajos de salud y en los trabajos de educación todas ellas ocupaciones que suponen trabajo emocional una mayor carga de demandas emocionales y un mayor desgaste vinculado con aquello un par de datos de variables subjetivas aquí la verdad es que no hay mucha diferencia respecto a este balance general de cuán positivo o el trabajo en plataformas solo tiene ventaja solo tiene desventaja y hay un horizonte de 10 puntos entre medio uno podría decir que está un poquito más inclinado hacia las desventajas esta me parece relevante de revisar porque dice es muy entretenida estas preguntas porque dejaría mi trabajo actual de plataformas por otro que me ofreciera y la verdad es que la mayoría lo dejarían por otros que ofrecieran más estabilidad laboral y mejores condiciones laborales esos son los dos ítems que tienen mayor frecuencia ¿cómo calificaría el riesgo en términos de riesgo físico accidente robo etcétera este no lo hemos mirado con mayor detalle se ve bastante parejo en realidad desde es un altísimo riesgo donde aquí están más representados los hombres que las mujeres piensen ustedes también esto puede estar vinculado que los hombres trabajan más en la calle y las mujeres trabajan más en sus hogares ahí hay que hacer un análisis más complejo para poder leer esto y respecto de la escala de inseguridad laboral que tiene ocho ítems la verdad es que nosotros vimos aquí bueno las personas que tenían que no marcaban como inseguridad en ninguno de ellos o decían nunca a todos ellos un 15% un 36% dijo marcó que sí alguno de ellos un 17% a 2 un 3 un 11% a 3 y nosotros aquí perfecto de hacer una prueba de análisis muy inicial que no me caiga el equipo estadístico aquí detrás dijimos bueno asumamos aquellas personas que tienen o que declaran tener cuatro situaciones de inseguridad laboral o más ya identifiquémoslos como un grupo de riesgo ya los que dicen que sí a cuatro o más los que tienen cuatro o más un 20% una de cada cinco personas ha dicho que sí a esas situaciones de inseguridad con una diferencia no significativa se ven muy grandes las barras pero no es una diferencia no significativa de un punto de hecho si lo miran entre hombres y mujeres nosotros incorporamos también unas variables de salud mental en particular una escala de distrés y encontramos que cerca de un 40% de quienes trabajan en plataforma tienen un distrés muy elevado y es decir se encuentran en un riesgo altísimo de poder enfermar no existe diferencia significativa entre hombres y mujeres y también fuimos a analizar y les preguntamos a qué atribuye el distrés y aquí quiero que miren esta concentración de barras donde les preguntamos si lo atribuyen solo al trabajo pagado al trabajo doméstico y de cuidado a la suma del trabajo pagado más el trabajo doméstico de cuidado u otra circunstancia y un 40% de las mujeres dice que el estrés muy elevado que declaran se da por la suma del trabajo doméstico más el trabajo de cuidado y en el caso de los hombres es uno de cada tres entonces la carga global de trabajo parece ser una cuestión muy relevante para entender la situación de distrés también analizamos las demandas emocionales y aquí es importante ver que uno de cada dos trabajadores y trabajadoras de plataforma presentaron altas demandas emocionales es decir dijeron que sí a los cuatro ítems de demandas emocionales hicimos unos análisis y aquí salió significativo para ver aquellos que tenían alta inseguridad pensando en aquellos que habían dicho que sí a cuatro o más ítems de la escala de inseguridad cómo eran sus demandas emocionales y de entre los que tenían alta inseguridad un tercio presentó altas demandas emocionales ya solo un 10% bajas demandas con una diferencia estadísticamente significativa respecto del alta inseguridad y el distrés elevado también entre aquellos que tienen alta inseguridad un tercio presentó distrés muy elevado versus un 13% de distrés moderado o bajo con diferencias significativas y finalmente un análisis que hicimos una regresión diferenciando por sexo entre estar en situación de inseguridad laboral y riesgo de presentar distrés muy elevado las mujeres que están en situación tienen cuatro o más situaciones de inseguridad laboral y los hombres también tienen 2,4 veces más chance de presentar distrés muy elevado que sabemos es un precursor de patología física y mental y lo último que quiero mostrarles esta es la proporción de distrés muy elevado según flexibilidad en la relación contractual es decir según el vínculo y aquí hay algo que puede parecer paradojal porque encontramos que quienes decían que tenían un contrato o una relación directa con el empleador o una relación indirecta o no tenían vínculo con su empleador tenían una mayor proporción de distrés aquellos que tenían el vínculo directo y eso va descendiendo en la medida que ese vínculo con el empleador va desapareciendo entonces parece ser que al contrario que uno piensa que la relación con el empleador puede dar más estabilidad más formalidad puede ser pero lo que sí sabemos respecto de esta muestra es que genera una mayor prevalencia de distrés entonces se trata de trabajos precarios con salarios insuficientes con trabajos inestables inseguros con una proporción que no no tienen herramientas para realizar sus trabajos uno de dos no tiene otra ocupación remunerada que permita cubrir esa insuficiencia salarial un 70% son trabajadores nuevos que han ingresado recién a este trabajo de plataformas no tienen sindicatos y un 43% tiene vínculo directo con una empresa lo que interpela derechamente a la formalización aparece claramente la evidencia respecto de las desigualdades de género las mujeres trabajan menos horas un 13% con una competa un 20% jornada parcial una de cada cuatro mujeres trabaja en su casa uno de cada dos señala que trabaja disponibilidad lo que genera incompatibilidad con el resto de la vida nadie puede estar esperando a cualquier hora que alguien lo llame para decirle que tiene o no tiene trabajo un 72% tiene un sueldo variable es decir no saben lo que va a recibir a fin de mes y por lo tanto no saben si va a poder cubrir sus necesidades básicas y quienes declaran cuatro más situaciones de inseguridad no solo presentan mayor proporción de distrés y de demandas emocionales sino que un riesgo elevado de presentarlo al compararse con aquellas personas que no están en situación de inseguridad tomándolo desde esta medida bien quiero dejar hasta ahí lo que ha sido nuestro análisis insisto muy preliminar esto está sujeto a procesos de validación pendiente y de análisis más globales está Valentina aquí que es nuestra experta en métodos así que yo espero no haber hecho alguna herejía estadística en este interés por por jugar y tratar de comprender cómo estaban apareciendo estos primeros datos bien ofrezco la palabra en este espacio comentarios preguntas Valentina adelante hola buenas tardes como están bueno solamente quería aportar digamos cuáles fueron los resultados súper preliminares los que observamos en Argentina que tuvimos una muestra mucho más pequeña que en el resto de los países pero en el rastreo que estuvimos haciendo una cosa que descubrimos era que prácticamente no quedan por dificultades propias de Argentina pero también por especificidades de la tarea no quedan ya casi trabajadores que estén fuera de servicios como Uber o como Deliver o sea trabajadores que estén ocupados en plataformas en tareas más calificadas es mucho más difícil de encontrarlos en Argentina por lo menos la experiencia que tuvimos yo conocía varios antes de unirme al proyecto conocía varios que estaban en eso y cuando los contacté para que contestaran me dijeron que ya no estaban o sea que se dedicaban a lo mismo pero ya no en un contexto de plataforma o sea habían usado la plataforma como para como mecanismo de ingreso o de consolidación en el mercado de trabajo pero una vez que establecían vínculos con alguna empresa que les encargaba no sé una programación me acuerdo de uno que hacía traducciones dedicaba a hacer traducciones de artículos científicos y de divulgación pero una vez que había establecido vínculo con una o dos o tres o cuatro empresas en forma relativamente asidua a través de la plataforma la empresa en algún momento le proponía le propuso directamente vincularse por fuera de la plataforma y así me ocurrió con cinco que contacté en un par de casos lo que también me dijeron es que Argentina tiene mucha dificultad para después cobrar en dólares porque acá tenemos un problema de restricción de acceso a la divisa y demás y que eso había sido como una especie de detonante ya de una situación latente que venía manifestándose o sea como que ya la plataforma había dejado de ser una fuente de ingreso significativa y que se había transformado simplemente en ayudar a generar un piso de ingreso nada más eso me pareció que por allí puede ser interesante de indagar a futuro a ver cuál es la expectativa sobre todo de los trabajos más calificados los trabajos que tienen algún tipo de cuestión creativa o donde el trabajador tiene que poner parte de su conocimiento en el desarrollo del trabajo quizá la plataforma sea algo temporal y explique esto que veíamos recién que están de hace menos de dos años haya mucha rotación en términos de digamos o haya poca permanencia en la plataforma se me ocurrió como digamos una cosa interesante de ver o de pensar super muchas gracias Valentina ofrezco la palabra Ericko adelante muy brevemente porque me gustaría yo hago parte del equipo de trabajo y aprovecho para agradecer a Sonia esta invitación extendida a varios países que ha arrojado información que nos va a permitir discutir por lo menos varios prejuicios y varias contradicciones y paradojas como las que aparecen por cada país que en Colombia la mayoría de las respondientes sean mujeres es maravilloso porque el prejuicio es que los que trabajan en plataformas son hombres y eso por lo menos en las respondientes no es así pero yo quería destacar un punto que colocaste Elisa y que dependiendo de cómo agrupemos o no también rompe otro prejuicio y es que los que trabajan en plataformas son todos Uber Rapi y estas cosas y no necesariamente y que si sumamos no los que son bachilleres que hicieron su segundo grado sino los que tienen formación técnica técnica superior técnica tecnológica de pregrado o grado como dicen en algunos países y ya de especialización maestría que en realidad en realidad en la mayoría de países pasa del 50% que los trabajadores de plataformas digitales son personas cualificadas en varios campos que no los exploramos que más adelante los podemos explorar pero que es muy interesante lo que eso nos abre como potencial más allá de los señores de la moto que aquí en Cali cada vez más son los señores las señoras los muchachos y las muchachas de la moto de la bicicleta etcétera etcétera pero los otros trabajos probablemente están invisibilizados y esto nos permite empezar a mostrar otra serie de cosas que ya entran en lo que Sonia y ustedes dijeron que sí es lo más flexible que hay pero también puede llegar a ser lo más paupérrimo que hay entonces son esas paradojas y contradicciones quería colocar esos elementos y decirle al resto de personas del auditorio estamos empezando a procesar estamos en la fase descriptiva y en la segunda entrega profesora Sonia esperamos presentar otra cosa así más más robusta gracias muchas gracias Rico quien más ofrezco Lorena adelante yo quería comentar en realidad como algo que ustedes lo deben tener muy claro como necesidad de como un hallazgo que surge y que es necesario explicar solo comentarlo porque me parece muy interesante que es esta idea de que como que conceptualmente o teóricamente hay cierta opinión sobre el trabajo mediado por plataformas que en general como explicaba muy bien Sonia al inicio es muy negativo en términos de protección de los derechos de los trabajadores del mismo reconocimiento de la calidad de trabajador como eso se difumina y muchas veces se invisibiliza y todas las otras dimensiones que hablan de que se trata de un trabajo muy desprotegido y muy precario y eso parece contrastar mucho con la percepción que tienen los propios trabajadores y trabajadoras de que al parecer no hay una no habría una opinión tan negativa de hecho hay un porcentaje importante que habla de elegibilidad de este trabajo que reconoce realización en este trabajo que no percibe tan negativamente la incertidumbre ni la inseguridad entonces hay allí como un contraste que por supuesto que hay que mirar más finamente tal vez eso no es lo mismo esa percepción cuando se trata de los señores de las motos como dice Érico a un trabajador un bigitrabajador calificado profesional que trabaja en traducciones claro puede ahí haber una diferencia pero como resultado global pienso hasta donde uno está trabajando tiene una concepción prejuiciada en un sentido literal lo digo de que espera cierto o hay cierto o estamos funcionando con cierta forma de comprender el trabajo que no es la manera en que las personas hoy día están comprendiendo el trabajo y que esperan que sea el trabajo si se trata de un trabajo tan temporal a lo mejor no esperan ni seguridad ni certidumbre ni reconocimiento de parte del empleador ni tener acceso a organización sindical y entonces eso complejiza yo creo nuestra comprensión de lo que hoy día puede ser considerado como un trabajo digno decente no precario protegido claro y aquí lo que dice Valentina hasta donde los propios trabajadores ajustamos nuestras expectativas a la realidad que nos toca vivir y que ha sido tan drástica en los últimos dos años que uno sabe que el futuro va a ser seguir trabajando y estudiando mediados por plataforma entonces como que debemos ajustarnos a eso y en un sentido adaptativo sano hacerlo pero hasta donde eso nos deja también como sin criterios para poder evaluar digo como trabajador o trabajadora lo que es buenas condiciones laborales o malas condiciones laborales o esos criterios están como muy no sé como que están muy golpeados y entonces todavía estamos ahí como tratando de definir cuáles serían estos nuevos estándares para hablar de un buen trabajo mediado por plataformas eso quería compartir muy muy interesante aquí en el chat veo que hay muchísimos comentarios sí absolutamente Fátima gracias Elisa hola buenas tardes a quienes nos habían saludado en esa misma línea lo que acaba de exponer o de presentar y escuchando un poco y viendo los datos por ejemplo de riesgo que presentabas Elisa digamos habían unos muy que puntuaban muy alto altísimo riesgo pero también había digamos que entre los que no puntuaban nada de riesgo es decir la diferencia entre los polos no era significativa y pensaba un poco bueno cuál es esa concepción de riesgo que tienen los trabajadores sí y también con la concepción de riesgo que trabajamos si corresponde o no corresponde y en esa orden de días que empiezan a entender por la espacialidad del lugar de trabajo cierto esa multiespacialidad que está que está allí inmersa porque recuerdo de hecho con con Alejandra de Serra que es parte del equipo pero en otro espacio pues de clase como discutíamos que ya muchas personas no quieren un lugar de trabajo ir todos los días a una oficina sí todas estas concepciones que van cambiando y creo que aquí lo podemos pues empezar a a hilar ¿no? como todas esas yo no sabría si nuevas pero como mutaciones que se están dando y siempre digo y los jóvenes que todavía no están en inserción en el trabajo pero que ya se están imaginando otras formas de trabajo y que terminarán en el metaverso y entonces hace poquito Bill Gates decía que las reuniones ya no serán así sino serán en un metaverso entonces bueno creo que que ahí tenemos como discusiones temporales espaciales de lo que es riesgo en términos de horizonte digamos refiriéndonos a la presentación de Colombia que tenemos que que desmenuzar y proyectar era eso gracias muy interesante Fátima muchas muchas gracias ofrezco otra palabra más comentarios preguntas Sonia no sé si quieres comentar algo No yo creo que fue un momento muy rico de poder compartir porque cada uno de los países que están aquí conciben sobre la realidad claro que aquí en Brasil no no podíamos trabajar los datos pero tengo una idea general que hay mucho más similitudes que diferencias entre los países sí y entonces yo creo que hay visible un un cambio de una mentalidad de relación con el trabajo que que tenemos que dar cuenta porque algo pasa y que la gente parece que está con una idea de una naturalización de que aquí así va a ser para todo siempre entonces es como si hubiéramos cambiado una ruptura con un cambio de un paradigma de la relación del hombre con el trabajo entonces hay que se dar cuenta qué pasa qué pasa porque eso está en contra como había dicho en en la parte inicial de mi habla que es contra una agenda de la OIT y una discusión teórica que va en la dirección de la importancia del trabajo de la actividad de transformación humana de la dignidad entonces qué pasa que los trabajadores tienen una concepción que es una concepción naturalizada de una relación precaria que es como está entonces hay un riesgo de una alienación que tenemos que dar cuenta porque son jóvenes el promedio son entre 28 yo creo que Colombia menos 35 Brasil entonces hay ahí una generación que tiene una concepción que está cambiando sobre la manera como aporta una esperanza una expectativa de una relación con trabajo que hay que dedicar un poco más de atención a ver qué pasa y cuáles las consecuencias de ese cambio de una mentalidad no sé si me explico sí sí muy bien muy 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 interesante sí no podemos aplicar los mismos parámetros de lectura y de interpretación al trabajo tradicional asalariado del siglo XX que a estas nuevas formas de arreglos laborales sin duda y por lo tanto el desafío es mucho mayor porque es muy fácil cometer el error de ponernos los lentes de las antiguas formas de organización del trabajo y mirar eso y decir rápidamente tirarlo a la basura y decir no esto está pésimo la verdad es que resulta importante poder conectarse bien con qué es lo que nos están diciendo esos actores Juan Pablo sí nada más que para completar un poco tu comentario y que que interesante esta esta aparición de del trabajo de plataforma como como cubierta por el por el prejuicio de la investigadora que por suerte este tipo de investigaciones está está empezando a dar claridad porque claro los trabajadores manejan sus expectativas y al parecer los jóvenes están haciendo suya una visión bastante más instrumental como una de esas peticiones de principio ideológicas que citaba Sonia al principio pero los más jóvenes la están haciendo carne es decir uno podría decir en vez de ser alienados son inteligentes porque están dándose cuenta que este mundo no les ofrece otras alternativas laborales sino esas por lo tanto bajaremos nuestra explicativa o las acomodaremos bueno quería nada más que comentar como colofón porque la verdad es que está todo dicho pero es muy interesante estas luces que pueden darse sobre esta resignificación del trabajo una visión bastante más instrumental que habría que está por ver si es temporal si es la de jóvenes que están esperando un ingreso a un mundo del trabajo que todavía puede tener resabios del trabajo aquel ya perdido o si ese es el trabajo que viene digamos que se acostumbran o preven un ingreso al mundo del trabajo que no va a ser otro que este vaya tema como para debatir así es lisa sí quizás solo solo junto con agradecer la presentación complementar en la línea lo que decía juan pablo y se venía discutiendo que claro que ahí el punto nosotros hemos hecho un pequeñito subestudio en un proyecto de otro tema con algunos trabajadores de reparto también y claro el punto ahí es que muchos de ellos han tenido experiencias de trabajo como asalariados o dependientes y el punto es que el tipo de condiciones de trabajo formales o dependientes en muchos países de América Latina no responden tampoco a ese ideal normativo o sea en el fondo lo que ellos reportan son condiciones de trabajo dependiente con muy bajo sueldo más o menos la mitad de lo que ganan como en el reparto con relaciones de autoridad muy autoritarias y jerárquicas de parte de jefaturas y que vinculado al nivel de calificación profesional que ellos tienen le es subjetivamente mucho menos llevadero estar en una posición de subordinación en un trabajo de venta que en un espacio como el de las plataformas que una cierta experiencia de autorregulación del tiempo del espacio de horarios de esto que aparece mucho en los estudios que es esta posibilidad o esta idea de la gamificación que hay una posibilidad de calcular una cierta relación entre el esfuerzo y la remuneración que en otros trabajos uno no tiene es muy esto de gente que puede estar trabajando y por eso aparece mucha variabilidad de renta hay gente que puede trabajar 15-16 horas diarias sobre todo población inmigrante que acaba de llegar que está juntando dinero para pero digo hay un conjunto de elementos yo diría o sea lo que quiero decir es no lo podrías no lo pondrías solo en el eje de un cambio en las representaciones culturales o las orientaciones normativas respecto al trabajo que por supuesto es muy importante sino que también hay condiciones estructurales como de los mercados laborales que llevan un poco a que puestos digamos como decía Juan Pablo elegir no es que estén optando por ese tipo de experiencia laboral versus otra asociada a una representación de trabajo estable con buenas rentas con protección social porque eso no está en su horizonte de alternativas está todo el tema de los papeles es una posibilidad de ingreso al mercado laboral sin regularización de papeles entonces nada creo que como ustedes dicen es un tema bien apasionante y claro entra y yo creo que el tema efectivamente creo que hay un tema generacional de cambio de relación al trabajo pero creo que también hay condiciones estructurales de las experiencias de migración de las condiciones de trabajo dependiente en posiciones de baja calificación que en Chile los salarios son muy bajos de reconocimiento y este tema de la calificación a nosotros no nos aparecía mucho mira yo soy en Chile cerca del 54 55% de los trabajadores de reparto son inmigrantes venezolanos y ellos con formación como decía el hijo técnico profesional decían claro yo yo no voy a estar atendiendo en un comercio con un jefe que me va a estar gritando todo el día yo al menos aquí tengo mi moto más o menos tomo mis horarios y eso operaba como un sentido de cierta autonomía entonces y lo otro bueno es esta diversidad entre dentro del trabajo mediado por plataformas que ha estado muy también entre los trabajos online esa distinción que ponía Sonia al comienzo que es este trabajo más bien desterritorializado y el trabajo como que implica la interacción directa y ahí por ejemplo no sé acá en Chile hay como diferencia interesante entre tipos trabajadores de reparto y los que son los choppers por ejemplo de corner shop que es interesante porque son como los compradores de supermercado que también desarrollan un tipo de habilidad de oficio de seleccionar producto y que en general tienen un perfil un poco más calificado porque entran en un tipo de interacción con el cliente distinta al que solo hace el reparto entonces yo creo que ahí también eso de mapear como esos distintos tipos que tienen también condiciones distintas puede ser también una pista eso quería compartir gracias muchas gracias Antonio muy interesante la verdad es que este es un punto de partida como decíamos al inicio en marzo marzo inicios de abril vamos a tener una jornada más extensa con más profundidad donde ya vamos a tener los datos y sería muy bueno Antonio también si es que ustedes pudiesen participar ahí presentar sus trabajos en esto que yo sé que han estado trabajando y podamos hacer no sé una mañana de trabajo e invitar a un tercer equipo de investigación también que esté en esto y creo que podría ser muy rica el intercambio que allí ocurra así que Juan Pablo Toro ofrece desde el programa de estudios psicosociales del trabajo la coordinación de ese encuentro no ahí vemos como lo mientras sea virtual está al alcance de nuestros recursos pucha ya extraño ir a Santiago y darles el abrazo en vivo y en directo no estaría mal buscar un punto intermedio para ir a discutir sobre el trabajo de plataformas de salvador de bahía ahí estamos la mayoría yo me uno a la moción de no más trabajo a través de plataformas sino no más no más plataformas muy bien vamos a ver ahí qué es lo que es posible y qué es lo que sale y a ver si podemos movilizar recursos de algún lugar para hacer algo híbrido por último a ver qué se nos ocurre bueno estamos en la hora ya quería a nombre de nuestro programa de estudios psicosociales del trabajo darle las gracias entiendo que Juan Pablo Toro es quien hace aquí el cierre oficial así que por favor Juan Pablo bueno tú lo estabas haciendo muy bien dar las gracias a nombre de nuestro programa de estudios psicosociales del trabajo el PP por esta actividad hemos tenido una muy buena participación ha sido muy interesante y con esto cerramos muy bien nuestros coloquios de este año y esperamos obviamente mantenernos en contacto y difundir con la debida anticipación las actividades que tendremos para el próximo y probablemente el primero puede hacer esta actividad Elisa que tú estabas mencionando en que podamos reunirnos en torno a este tema nuevamente con otros participantes para dar una mirada ya más avanzada más avanzado este proyecto bueno muchísimas gracias a todos los participantes y bueno será hasta la próxima cuando tengamos otra oportunidad de encontrarnos bajo esta invitación del PP muchas gracias a todas y todos muchas gracias felices fiestas si no nos volvemos a encontrar felices fiestas muy bien muchas gracias a todos y todas gracias Gracias.